Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. ¿Cuánto tiempo sin aparecer por aquí? Porque es verdad que he estado realizando vídeos, pero siempre yo por detrás de la cámara. Por eso de que hace mucha calor, que no me apetece maquillarme, ya sabéis, para hacer un vídeo un poquito de arreglo en el rostro hay que hacer un poquito de corrector y demás. Y por eso estos últimos vídeos no aparezco por aquí. Pero bueno, hoy que estaba en casa, digo, bueno, voy a utilizar algunos de los productos que os voy a enseñar. Muchos de hecho los he comprado en Primor, otros en Carrefour, otros en otras marcas online. Así que os las voy a enseñar. Si me preguntáis que llevo en el rostro, pues en el corrector, que os lo voy a enseñar cuál es. Un poquito de cacao. Este de suavina. Y luego la máscara de pestañas que llevo, que no me gusta mucho, pero bueno, tengo que gastarla, es esta. Que ya la he enseñado en otras ocasiones. Pero no me gusta mucho porque me deja como... Apelmazada lo que son las pestañitas. Pero me lo he aplicado con... Con esto, con un bupillón de estos. He cogido, para que sepan más o menos el truquillo que estoy utilizando yo, cuando esas máscaras no me gustan. Cojo la máscara. Bueno, aquí dejo el exceso. Y luego pues suavemente, un poquito de nada más. Y me aplico la máscara con el bupillón este. Y para la cejita, que también me la he perfilado un poquito. He utilizado este lápiz de Better, que lo he enseñado ya varias veces. Que me gusta mucho. Y más o menos yo me la voy rellenando los huequecitos. Y luego me la pego un poquito. Y más o menos así. Para estar por casa y para grabar el vídeo. Y cuando muchas veces salgo a comprar, esto es lo que llevo. Bueno, me he enrollado. Y todavía no he empezado el vídeo. Que nada, que si os apetece saber qué cositas me he comprado en Primor, en Carrefour y en otros lugares. Quedar a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Como he comentado al principio del vídeo, lo único que llevo en la piel. No llevo ni coloretes, nada, nada, nada. Solamente un poquito de corrector. Un poquito de corrector en la ojera. Un poquito de corrector aquí, algunos granitos que tengo y demás. Y he comprado este, de Essim. Que todos lo conoceréis. Este es el Cambuflash. Quería cambiar de corrector porque el que tengo en uso es un poquito espeso. Y la verdad que me carga mucho, sobre todo para el verano, con la mascarilla y demás. Este tampoco es que sea muy ligero, también es espesito. Te prometo una corrección de 24 horas. La verdad que me ha dejado bien la piel. No me lo he fijado ni con polvo de traslucio ni nada. O sea que sencillamente me ha aplicado el corrector, me lo he difuminado bien y ya está. Tampoco puedo decir mucho cómo me va a ir. Pero por ahora no me siento esto acartonado y me ha corregido los cuatro manchitas y ojeras que tengo, ¿vale? Os dejaré todos los precios y el número aquí por aquí, en la pantallita. Así que la primera cosita que me he comprado ha sido el corrector. Hace mucho tiempo que no me compraba yo cositas de S, no sé por qué. Pero la verdad que hay muchas cositas nuevas. Ya sabéis que hay un montón de marcas con un montón de correctores, un montón de productos nuevos. Pero a todos no podemos llegar porque, por ejemplo, a mí nadie me regala los productos que enseño por aquí, sino que los compro yo. Así que yo pienso que como la mayoría de vosotras vais comprando según productos que se van terminando pero productos que vais cambiando o los vais a repetir con el mismo producto. Así que un corrector de ese. Necesitaba comprarme una crema hidratante, nutritiva, porque la que tengo se me ha terminado. Así que estuve en Primor y, no sé, como están tan mal que yo muchas veces me pierdo y como que me angustio y muchas veces me voy sin nada porque es que me abruma con tantos productos. Bueno, pues fui a las fiestas, fuimos a comer y demás, vi a un Primor abierto y entonces he comprado esta crema de día y esta crema de noche de la marca Revuel. Yo he probado algunas cosillas de Revuel y, bueno, sí es buena marca, sobre todo es muy económica y digo, bueno, más o menos yo pienso que estos productos son más o menos de la calidad que los productos que nos compramos en Mercadona, una cosilla así. Pero estos son mucho más económicos. La primera que os enseño es esta. Esta es la de día. Tiene aceite de aguacate y es el que restaura lo que es la elasticidad de la piel. Esta es para, según lo que pone aquí, para... A ver, ¿qué lo pone aquí? Aquí lo pone para esta edad. Y el precio es súper económico, no sé si lo veis. Ahí está. 2,50 euros. Voy a abrirla con vosotras. A ver qué tal... A ver si puedo. No quería probarlo, digo, porque quiero que... Estar con ella y que vea que es un producto que realmente me lo he comprado, que no llevo aquí en el tocado el tiempo. No sé si es un producto nuevo o no. Yo fui y lo vi y digo, bueno, por el precio que tiene, por probarlo y demás, no pierdo nada. Así es su botecito. Perdonadme en las uñas, pero ya tengo que arreglármelas porque están un poquito crecidas, pero no me ha dado tiempo. Este es su botecito, trae 50 ml. Vamos a abrirlo. Viene con su protector. Muy bien. Tiene un olorcito, tiene perfume. ¡Ay, lechí! Tiene un perfume muy sutil, pero muy agradable. Esta es su textura. Y presento que sí, que me va a gustar. A ver, he cogido aquí un poquito. Sí, se asobre muy bien. Huele muy bien. Bueno, pues ya iré contando, chicas, qué tal van funcionando estos productos. A mí normalmente todas las cremas hidratantes, pues no me suelen irritar la piel. Tengo la piel seca y sensible, pero no es una piel que reaccione. Así que yo creo que sí que me va a ir muy bien con esta cremita hidratante para el día. Y para la noche, esta otra, que tiene un efecto rejuvenecedor y dice que tiene aceite de macadamia. También para la misma edad. Y este es su precio. Son para pieles maduritas. Igual que la anterior que os he enseñado, también para piel madura. Lo voy a abrir, el precio es muy económico. A mí me gusta tener crema hidratante, que sea una para el día y otra para la noche. No sé, me gusta a mí esa distinción. Digo que algo hará, supongo yo. Bueno, la cajita es muy mona. Me encanta. Y a ver qué tal. El bote es como el anterior. Lo mismo. 50 mililitros. Su protector. Y el aroma es como la otra. Pero tiene efectos distintos las de día y la de la noche. Así que ya os diré qué tal me funcionan estas dos cremitas. Qué tal efecto noto yo en mi piel. Si veo que hay más elasticidad. Si hay más revitalización. Si corrige un poquito la arruguita. Si sobre todo yo lo que busco a esta edad es que me hidrate, sentirme confortable, que me aplique el maquillaje y que quede bonito. ¿Vale? Milagro al urde. Así que ya os comentaré qué tal. Lo siguiente que he comprado ha sido este corrector que dice que es un Serum Corrector Intensive Lifting. También de la misma marca. El precio también baratito. También lo dejaré por pantalla. Vamos a abrirlo. Este sí lo he probado. ¿Vale? Este sí lo he probado. Lo llevo aplicado ahora. Y si es suavecito se absorbe bien. Vamos. Un corrector de toda la vida pero dice que es Serum y que con efecto Lifting. ¿Veis? Vamos a poquita cantidad. Y bien. Es ligerito. Se absorbe bien. No es pesado. Que es lo que vamos buscando sobre todo en verano. Cremitas, contorno y cositas que no nos aplique, no nos dé más calor y pesadea el rostro. Así que nada. Pues ya os comentaré qué tal. Así que ya os contaré qué tal va funcionando. Yo me lo he aplicado dos veces y bien, ¿vale? Tampoco lo que yo digo milagro al urde. Pero vamos. Aquí lo tenéis. Súper económico. Mejor que nada será. Así que ya os comentaré. Así que ya os comentaré qué tal funciona este corrector intenso y Serum. A ver, yo... Ya os voy a ir contando qué tal va funcionando este corrector intenso con efecto lifting. Por ahora me va gustando las dos aplicaciones que he tenido del producto. Así que aquí lo dejo. Otra cosita que también me he comprado ha sido este aceite también de las mismas firmas Revuel. Es un aceite nutritivo para el rostro. Lo voy a abrir. Viene con su pipeta. Este sí lo he probado y se absorbe bien pero te da un poquito así como de... De un poquito de pesadez en el rostro porque es un aceite y más en estas fechas que todo lo que nos pongamos en la cara pues nos da mucha calor. Viene así con su pipeta. Este es el aceite. Huele bien. No huele así raro a plantas ni cositas de esas. Y nada pues ya os comentaré qué tal va este producto. Voy a leer un poquito a ver qué es lo que dice para que sepáis más menos cuáles son sus propiedades y para qué sirve. Es un aceite que dice que tiene semillas de cáñamo que ayuda a hidratar bastante la piel sin obstruir lo que son los poros. Aporta nutrición una nutrición en profundidad y restaura el balance natural de la piel. Vitamina A, C y E que ayuda a ralentizar el envejecimiento de la piel. Y lo podemos aplicar 4 o 5 gotitas de aceite por la mañana o por la noche sobre la piel pues bien limpita. Masajear suavemente hasta contemplar su absorción. Ya os comentaré qué tal me funciona pero vamos por las poquitas aplicaciones que he realizado si me ha gustado. ¿Vale? Un aceite que te nutre que es lo que yo también buscaba. Su precio 2,50. Súper económico para el producto que es. Así que yo creo que estas cositas son interesantes probarlas y ver qué tal nos funcionan si merece la pena o no por este precio. Otra de las cositas que también me he comprado en Primor pues ya sabéis el champú en seco de la marca Batis. Este concretamente es el Tropical. Y nada pues el precio también es bastante económico. Ahí lo tenéis. Porque lo iba a comprar en Primar que estuve en Primar era el bote más pequeñito y me salía más caro. Así que me aproveché que estaba en un centro comercial y lo compré. Y esto siempre es un básico en mi tocador porque siempre tenemos a lo mejor muchas veces un poquito más el pelo un poquito más con menos volumen y demás. Así que otro productito que también me he comprado en Primor. Otro contorno de ojo que también me he comprado pero no me lo he comprado en Primor sino que ha sido en Carrefour. Es esta firma. Son productos Bio que también me interesa mucho este tipo de productos. Este se lo he utilizado más besos y la verdad que va muy bien. Es muy suavecito no hay nada agresivo me deja la zona muy bien hidratada y es un contorno de ojo hidratante anti-bolsa y anti-ojera. Este sí lo llevo probando más tiempo. A ver que lo saque. Mira, es chiquito Néctar Bio y ya sabéis pues un contorno hidratante para esta zona para dejarla siempre hidratada. Es un contorno de ojo este contorno lleva flor de nenúfal blanco y es apto para ojos sensibles muy importante es apto para los ojitos sensibles. Su precio ronda entre los 4 y 5 euros aproximadamente me pareció un producto así bastante bastante interesante y nada sobre todo me gustó que da acto para los ojitos sensibles para que no te escueza no se te irrite y demás. Este lo llevo probando más tiempo y sí, sí me gusta. ¡Qué calor! Bueno, las que ya me conozcáis un poquito por mis vídeos por las redes sociales y demás sabréis que yo en verano con el calor pues mirad ya estoy sudando pues por el verano me suelo alisar el cabello pero ya sabéis que pasamos mucha calor secador plancha y demás así que muchas veces lo que opto es por, como todas lavarme el cabello y dejármelo al aire y mi pelo es así como ondulado así que siempre me echo espuma del Mercadona o cualquier espuma que en ese momento compre y tenga en mi tocador pero esta vez pues he decidido probar estos productos de la firma Cocunat todas estas cuestiones las he comprado yo ¿vale? que no me están patrocinando ni me han pagado ni demás sabéis que ahora hay un movimiento un movimiento cool para, no sé dejar tu rizo lo más definidos posible que te guste tu rizo y demás ese tipo de cosas entonces pues miré en su página y vi que había una ofertilla de estos productos y bueno ahora lo llevo aplicado y llevo poco tiempo usándolo tampoco puedo hablar todavía mucho de productos os voy a explicar un poquito por encima para que sirve cada producto este primero este es para definir los rizos que es como una cremita que lo voy a enseñar para que veáis ¿veis? es natural no tiene tóxicos y esto y huele un poquito como a planta entonces yo con el pelo mojado le lo aplica en los rizitos y va haciendo este movimiento ya sabéis esto ya muchos ya habréis visto este movimiento ¿vale? huele mucho a planta esto este a mí a veces me lo deja me deja el pelo un poquito acartonado no sé si no lo estoy utilizando bien o no pero ahí me deja el pelo un poquito acartonado que eso no me gusta mucho el siguiente producto es este que es un spray es un fijador del rizo y nada pues yo lo que hago echo un poquito del producto en la mano pero y y también voy como apretando el rizo ¿vale? para que se fije y lo mismo tiene un olor así como a plantita y el siguiente es un aceite que está formado que tiene argan es un serum y como ya sabéis para darle más hidratación al rizo si lo tenemos un poquito encrespado y demás también viene en este formato en forma de pipeta y es un aceite un aceite que no engrasa ¿vale? coge un poquito y también te lo aplica en los rizos para darle un poquito más hidratación a modo de serum y demás no puedo hablar mucho de estos productos porque todavía lo estoy probando no me disgusta es verdad que te reviva el rizo te lo define pero a mí también me lo cartona un poquito no sé si lo estoy utilizando bien o mal no sé me deja así más o menos los rizitos ¿vale? luego yo toco en el difusor también me lo me lo seco pero con el aire frío porque hace mucha calor y más o menos queda así a veces también cojo las tenacillas o cojo otro aparatito y me hago así la ondita ¿vale? así que otro productito que estoy utilizando que todavía no puedo hablar mucho de ellos pero vaya están bien están aceptables he cogido una ofertilla que había en su página me costaron treinta y tanto euros los tres productos y bueno ya os comentaré en productos acabados qué tal mi experiencia con ellos y nada más chicas y chicos hasta aquí mis compritas en Primor en Cócuna y en Carrefour espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya dado ideas si es así ¿qué tenéis que hacer? darme un dedito arriba así seguiré haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos ven ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices por cierto tengo un canal de blog ahí veis mi experiencia estoy trabajando como maestra algunas ya me seguís en el otro canal otras no así que nada os invito a mi otro canal Pandora Menchu Blog os dejaré por aquí el enlace para que veáis mi blog mi blog último porque estoy trabajando fuera y demás hago un host tour del estudio donde me estaba quedando a ver un poquito mi día a día y también espero por allí vuestro apoyo vuestra suscripción y vuestras visualizaciones un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao feliz verano aprovechar que quedamos un poquito hee 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 he